El cantante Jomo se vio involucrado en un tiroteo que ha ocurrido en horas de esta madrugada, en el Expresso 52, en el Expresso 52. ¡Fue los campos de la compañía! ¿Qué sabes tú de andar con 70 normales? De romper frente las discos de controlar a los bounce. ¿Qué sabes tú de entrar a las discos con metales? ¿Qué sabes tú de clavarle al enemigo las yales? ¿Qué es lo que saben de andar las 24 horas ready? ¿Qué es lo que sabes de full? ¿Qué es lo que sabes de semi? ¿Qué sabes tú de parar en las azoteas de Eddie? Y cuando te suena el walkie, sóptete con el mickey. ¿Qué sabes tú de la guardia? ¿Qué sabes tú de los clavos? ¿Qué sabes de recoger cheques de libra y octavo? ¿Qué sabes tú de dar muerte? ¿Qué sabes tú de cigarro? ¿Qué sabes de caser? Y dime, ¿qué sabes del barrio? Dime, ¿qué sabes tú? De fantameos revolucionados. No abusé porque te iban a casar, tengo nada fallar. Puede ser que a ti te escuten. Acúcesen que los van a buscar. Dime, ¿qué sabes tú? De fantameos revolucionados. No abusé porque te iban a casar, tengo nada fallar. Puede ser que a ti te escuten. Acúcesen que los van a buscar. Dime, ¿qué sabes tú, papá? De fantameos revolucionados. No abusé porque te iban a casar. No te busco nada fallar. Puede ser que a ti te escuten. Acúcesen que los van a buscar. ¿Qué sabes tú de pararte y vender lo tuyo en la calle? De velar el 6C, de saber lo que tú sabes. De sopleterle a los carros que no bajen los cristales. De montarte con lo tuyo, vete a casa a los rivales. Están siendo entrevistados por los agentes en estos momentos. Según la información que ha ofrecido la policía, los perjudicados no han podido ofrecer una descripción. ¿Qué sabes tú de tener municipales totales? Diciéndote lo que viene, lo que es con los federales. ¿Qué sabes tú de mezclar 6-0-2 con la pala? ¿Qué sabes tú de trancar a tiro limpio los paren? ¿Qué sabes tú de lagarto con los cepillos guineos? ¿Qué sabes tú de los micis? ¿Qué sabes de bajarderos? ¿Qué sabes tú de tablazos? ¿Qué sabes de tiroteo? ¿Qué sabes de tener panas que te juntan con los feos? ¿Qué sabes tú de fantameos revolucion? ¿Qué sabes tú de fantameos revolucion? No sé que te iban a casar. Te acogí a fallar. Puede ser que a ti te escupen. Acusa, sé que los van a buscar. Ustedes no saben nada. De lo que vivo yo voy. De quien yo brinde voy. No saben nada. Ustedes no saben nada. Tira, recarga, remata. Coracán está en los destaken. Vamos a seguir abusando. La motherfucking lejera. ¿Qué sabes tú de montarte en la parte atrás de la troca? Y dejarle la automática chipoteándole la boca. ¿Qué sabes tú de montarte en primera clase pa' cari? Cuadrar doscientos cincuenta mil sin cantar en un party. ¿Qué sabes tú de campear? ¿Dónde el enemigo pauta? Cagartele en la madre y salir con la cara y tacla. ¿Qué sabes tú de invertir veinticinco? Cocinar cabrón y sacarle ochenta y cinco. El problema es que los jodedores ya están extintos. Brocández hay abusas con motos de una quinco. En mi tiempo el maquinero era distinto. Se corría fino con marte en el instinto. ¿Qué sabes tú de vivir en hoteles? Y chichar todas las noches con modelos de la tele. ¿Qué sabes tú de grabar y salir a matar? Nosotros lo hacemos desde los tiempos de voltar. Ustedes no saben nada. Hoy lo que vivo yo voy. ¿De quién soy? ¿Dónde voy? No saben nada. Ustedes no saben nada. Tirar, retangar, rematar. De segura no saben nada. Dime qué sabes tú. Le falta mejor revolución. No sé que te iban a casar. No tengo nada pa' allá. Puede ser que a ti te escuten. A todos se hacen que los van a buscar. Dime qué sabes tú. Le falta mejor revolución. No sé que te iban a casar. Tengo nada pa' allá. Puede ser que a ti te escuten. A todos se hacen que los van a buscar. 17 de junio del año 79. Un hospital amazónico en Chicago. Lanzó el sueño. 20 de mayo, 2000 Teresa. Por poco pierde la vida. Su nombre es José Alberto Torres. Solamente mi yo sabe quién soy. ¿Dónde voy? Y cuando se me acaba mi tiempo. A mí no me vengan a roncar ninguno de ustedes muchachitos. Que la historia que ustedes vieron desde lejos. Yo la viví en carne propia. Oíte. Lo que a ti te contaron. Yo fui autor. De todo lo que te contaron pa'. El más duro de mi hijo. Antes de salir a casa. Le decían. Ven hagamos una idea. Y hombre. Que vamos a hacer los cantos. Oíte. Usted no sabe. No supo. Y nunca sabrá nada. Oíte. En el 2005. Yo usaba Jordan. Yo tenía prendas. Y yo jangueaba con los jefes. De los jefes. De los jefes. What's up? Dime qué sabes tú. Le falta mejor revolución. No lo sé. Que te iban a casar. No tengo nada a fallar. Puede ser que a ti te gusten. Acusas. Así que los van a buscar. Dime qué sabes tú. Le falta mejor revolución. No lo sé. Que te iban a casar. No tengo nada a fallar. Puede ser que a ti te gusten. Acusas. Así que los van a buscar. Vieja. No se preocupe. Que tu hijo está bien. Father. Gracias por enseñarme todo lo que me enseñó Viejo. Y gracias por estar logrando por nosotros todo el tiempo. Nale. Doble A los presidentes. Casa Blanca. Cali. Chapo. H. La U. Tito. D. Víctor. Anormales Music. Cheme. Corrupto. Polaco. Dígale a estos niños. Que a mis 34 años de edad. Ya yo estoy probao. Oíde. Boston. Lin. Nencho. El león salvaje. Pa' todos los de la nevera. Pa' todos los que están en el freezer. Sordos. Ciegos. Muros. Por ende. No escuchamos. No hablamos. Ni vemos. Es que en verdad no se nada. No se nada, no se nada. no se nada. No se nada. No se nada. Gracias por ver el video.